¡Eh! Tienes que levantar bien, ¿eh? Sube por aquí Una, dos, tres... Puedes entrar al medio, puedes subir la última esa y ya, la última esta ¿Pero vuelves a bajar por ahí? ¿Y qué haces? ¿Giro ahí? No, si metes la moto ya está Pero es que esto es muy jodida Está muy jodida, ¿eh? Diego, accederá y te sube No te subes ni accederá Joder, voy a la palanca de la bike de Celta Si me salía para afuera ¡Ah, joder! En las ramas ¡Ciego! ¡Amor! ¡Que me quedo sin cinta! ¡Que se acaba la cinta! ¡Mécalo! ¡No! ¡No vas seguro o no vayas! ¡Osta tío, che! ¡¡Venga, vas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, wenga, ya me! ¡Venga, déjalos nosotros... ¡Venga, Carlos! ¡Al ataque! Venga, tranquilo, va Si hay otra salida ahí Que no, aguántala Que ahora de la izquierda, Tony No la has hecho No, pero la salida Para, Choti, dale No, pero aquí tirando peor todavía, ¿no? No, pero la vaca No, no, no. No, 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 no. Entra la pola y sube el pola ¿Quién es donde la vi? ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! Vamos, salte de aquí, de arriba Mira, de allá, ¿no? La puerta de arriba, la del vino ¿Quién es el parque? Vale No sé parte, mira ¿No? No sé parte ¿Aquí? Eh, aquí ya, empezaste a bajar de aquí ya a subir allí, los tiros de manos Cuidado, ¿cabéis, hijo? ¿Cabéis, atrás? ¿Cabéis? ¿No entra bien? Sí, está bien, está bien No hay poca distancia, primero ¡No, no tenía poca distancia! Ahí, ahí! ¡Suscríbete! ¡No! No hay más ahí ¡No! ¡Cortarlo por abajo! ¡Cábalos, terniendo! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Qué bueno, Choti! ¡Un poco, eh! ¡No, voy a nada más! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, eh! ¡No, vamos, eh! ¡No problemas! ¡¡Ah, eh! ¡Estoy atendiendo a eso, que solo dejadle a Alex a cargo! ¡Caúl, dejále a Carlos! ¡¿Vale? ¡Dale, dale, Carlos! ¡Vale, Caleb! ¡Guau, jajajajaja! Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí No sé, aquí ven Uno, dos, dos Aquí ven, Chile, ahí Bueno, a cero Aquí Ahí, ahí, ahí A ver si no se me ha hecho ¿Será que subo yo, Kiko? Chico, subo Claro, que sube bien, ¿eh? Espera, 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 Tony ¿Qué llevo? ¿Qué? El árbol Quienes bajar, ¿verdad?